ha dirigido a convocatoria de familias que puedan cuidar temporariamente niños y niñas de 0 a 5 años. Puntualmente en el departamento de Punilla, por la demanda que existe, también hemos solicitado en Villa María, en Río Cuarto. En realidad necesitamos siempre para toda la provincia, pero lo hacemos especialmente porque en este momento son niños y niñas de estas localidades que están necesitando una familia que los cuide, marcando siempre la diferencia. Esto no es adopción, es un cuidado temporal, son niños y niñas que son separados de sus grupos familiares por un motivo puntual, que tiene a veces un conjunto de variables, y ese niño o esa niña antes de ingresar a una residencia siempre es preferible que lo haga en un grupo familiar que lo pueda cuidar hasta tanto la secretaria evalúe si hay posibilidad de retornar a su medio familiar al cuidado, si no es de su mamá y de su papá, de algún familiar extenso, de algún padrino, madrina. Ese es el rol que cumple la familia de acogimiento, ese cuidado temporal mientras se evalúan alternativas. Claro, esto es fundamental, pero también es fundamental aclarar esta situación que no es, digamos, una adopción, sino es una cuestión temporaria y que no hay un tiempo establecido para que ese niño o esa niña permanezcan con esa familia, Liliana. Sí, hay un tiempo que es el que nos establece la ley. En principio, 90 días. A veces llegamos a los 90 días y a veces antes de los 90 días aparece alguna alternativa. Esos 90 días se pueden prorrogar por 90 días más, lo que haría un total de 180 días como máximo. Ese es el tiempo máximo que tenemos como secretaría para evaluar las alternativas donde este niño o niña pueda retornar. Si no hubiere alternativa, hay si se solicita al juez que hace control de legalidad que declare la adoptabilidad. Y en ese caso, el niño o la niña se irá en adopción con la familia inscripta en el registro único de adoptantes. Liliana, ¿hay algún requerimiento especial para que la familia que vaya a adoptar, vale decir, puede tener hijos, puede no tener hijos, puede ser que sea una persona sola la responsable, o hay alguna otra cuestión que ustedes pongan énfasis en ese requerimiento? No, no hay un requerimiento. Nosotros tenemos familias diversas, de conformación diversa, monoparentales, parejas con hijos, parejas sin hijos, parejas homoparentales, no hay un requerimiento. Sí, lo que tiene que tener claridad es que no es adopción. Perfecto. Nosotros luego hacemos un proceso de selección con entrevistas psicológicas, visitas en el domicilio para conocer a todo el grupo familiar, las redes que la familia posee. Y en ese momento, concluida esa evaluación, ya la familia estaría en condiciones de incorporar un niño o una niña. ¿Hay alguna ayuda especial por parte del Estado para poder solventar de alguna manera los gastos que esto ocasiona, Liliana? En caso de bebés, provisión de pañales y leche, y la obra social de APROS para todo niño o niña que se incorpora al programa. Obviamente que en momentos críticos sabemos que para algunas familias resulta difícil. Y en casos, hemos tenido familias que se han quedado sin empleo, especialmente en la época de pandemia. Cuando ha sido necesaria la gestión de provisión de alimentos, también lo hemos hecho. Bien, una pregunta particular es, si una familia, una pareja, está en un proceso o está, digamos, con la intención de adoptar, ¿también puede acceder a este programa, al menos por este programa temporal? Y si está con deseo de adoptar es difícil, porque la incorporación del niño es la más maravillosa. La etapa más difícil de transitar es cuando el niño se tiene que ir. Entonces, si yo tengo una familia que desea adoptar, le va a costar muchísimo más que a una que no. Yo no digo que no cueste, esa etapa cuesta. Es difícil, pero las familias, nosotros hemos tenido familias que han hecho 10, 15 acogimientos, y lo han transitado de un modo, o sea, son las que mejor acompañan a las familias nuevas. Claro. Porque, obviamente, que es un momento difícil, pero si fuese una familia con deseos de adopción, sería demasiado traumático para esa familia. ¿Cómo funciona el acompañamiento que acaba de mencionar, Liliana? El acompañamiento es, o sea, nosotros tenemos como tres etapas. La incorporación del niño, que ahí el profesional que hace el acompañamiento es como más riguroso en ese acompañamiento, como para ver si realmente la familia lo puede incorporar sin dificultades. No te olvides que hablamos de niños que vienen atravesados por problemas de violencia, por problemas de consumo de los padres. O sea, no son, en algunos casos, niños dóciles. Entonces, bueno, vamos acompañando fuertemente. Luego, acompañamos en el proceso de revinculación, que es cuando el niño viene a vincularse con la familia, y en ese proceso ya nosotros vamos viendo si aparece alguna alternativa, la familia se la presentamos, la conoce, puede establecer contacto si quiere y si no quiere no. Y luego, el acompañamiento más fuerte, que es el desprendimiento cuando el niño se va. O sea, que vuelve con su familia de origen, o con su familia extensa, o con su familia adoptiva. O sea, ese es el proceso que tal vez lleva más dedicación en el acompañamiento, porque es la etapa más difícil para el grupo familiar.